Bueno, vamos a escuchar entonces el segundo puesto de nuestro concurso de Villancicos Ambientales. Contaminación y decirle que el mundo se acaba por nuestra contaminación. Cantemos este villancico haciendo esta reflexión. Cantemos este villancico haciendo esta reflexión. Que las inclemencias del clima, el hombre fue quien las creó. Que las inclemencias del clima, el hombre fue quien las creó. Bueno, muy bien, segundo lugar para ¿Qué es lo que vamos a hacer de Orlando Bolívar Salazar del municipio de Cartago? ¿Alcanzó a llegar don Orlando? Bien puede, don Orlando. Muchas gracias. Gracias. Además trajo barra. Don Orlando el segundo lugar. Y un milloncito de pesos que no cae mal en esta Navidad. Oiga, y esto no es que chequen o nada. Se lleva su milloncito. De una vez. Constante y sonante. Ave María. Que se nos volvió muy atractivo don Orlando, me dicen por allí. Felicitaciones, un fuerte aplauso para don Orlando. Por aquí Alex. Alex me ayuda para que nos firmen estos documenticos. Don Orlando también me ayuda para certificar el recibo. Gracias. Gracias. Gracias.